Al escoger sus carros, vemos que la princesa Peach luce un lindo traje blanco con rosa, mismo que ha utilizado en los videojuegos. Pero este mismo traje lo hemos visto con Agnes, la hija de Groot, en una parte de la película de mi villano favorito. El traje es idéntico, así que podemos decir que Agnes es fan de la princesa Peach. ¿Y tú? ¿Te habías dado cuenta de este detalle? Los leo aquí en los comentarios.